Ustedes representan el mundo de la agricultura familiar. Pero quiero pensar con ustedes, para que se lo lleven. No es fácil el problema de disponer de tierra en el Uruguay para trabajar. Si lo dejamos librado al mercado y a los efectos del mercado, como me dijo un paisano de Colonia, Planchón, nos están echando con plata. Porque obviamente, como el campo vale cada vez más, desde el punto de vista individual a una familia que le hacen una oferta de carácter tentadora, frecuentemente lo piensa dos veces. Por ese lado, entonces, esta institución, que se llama colonización, es el arma decisiva para que las familias del Uruguay puedan disponer de tierra, y hay que defenderla. Recuerden, compatriotas, que en el año 92 hubo una reforma constitucional con la intención de liquidarla. Tengan memoria. Y no se pudo porque el pueblo no la votó, porque estaba entreverado con esas cosas, pero estaba en el paquete. Hoy también hay... Ustedes saben que hay problemas de caminería rural. Hay gente que plantea de vender la tierra de colonización para arreglar la caminería rural. Lo que quiere decir que nos quedamos sin tierra. No quedamos, no, se queda. ¿Quién se queda? El mundo familiar, particularmente. Los pequeños productores del país. Entonces, cualquiera sean las definiciones de carácter político, filosófico, religioso, lo que se quiera. Colonización la hicieron las generaciones que nos precedieron. Y hay que defenderla y hay que cuidarla. Y hay que buscar que tenga recursos. Porque es lo que le da seguridad. No se puede hacer tambo o ninguna actividad agropecuaria cuando usted le alquilan un pedazo y no sabe si el niño que viene se lo van a alquilar de vuelta y está con el Jesús en la boca. Necesita permanencia, necesita seguridad. Ustedes lo saben mejor que yo. Entonces, por favor, lo único que le pido, defiendan la colonización, que es la herramienta que existe en el Uruguay. Hicieron nuestros antepasados, porque fue una decisión de la década del 40 a favor del desarrollo de las familias en el campo. Está más claro que cuando se fundó, porque con tierra 4 o 5 mil dólares la hectárea y en colonia 10 mil y así por el estilo, en el año del golero, las familias pobres van a poder comprar tierra. Esto lo tenemos que entender. Y si nos movemos por el camino del arrendamiento tradicional, lógicamente el arrendamiento sube y sube y sube por la demanda que existe. Entonces, por favor, tambero, ustedes que representan el mundo familiar, que están peleando la chaucha, y que son los que mantienen el campo poblado, para avisar si viene algún plato volador por ahí, cuiden, cuiden esa herramienta, cuídenla. Porque otras no vamos a tener. Y en realidad en el Uruguay no tenemos que decir más pobada. Ni hablar de reforma agraria, ni todo eso, si la tenemos hecha, se llama colonización. La inventaron nuestros bisabuelos. Y lo que tenemos que hacer es respetarla, cuidarla, y si es posible, mejorarla. Bueno, gracias, le doy un abrazo y lo felicito.